Si bien nosotros tenemos una conquista parcial, porque sigue siendo discriminatoria con respecto al resto del equipo de salud, el equipo de salud y los profesionales que también quedaron desfasados, es importante recordarle a la gente que acá el estado de alerta se tiene más que nada por la disparidad de sueldos que hay. Las cosas están aumentando y desgraciadamente los básicos no se mueven. Los básicos, estamos hablando de básicos de pobreza, de menos del de ama de casa, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de básicos de 15.000, de 17.000 y no puede ser que en la misma provincia haya lugares como ser el poder legislativo, que un maestranza tiene un básico de 80.000. Entonces, ¿cómo puede ser eso en la misma provincia? Están volviendo a aumentar los casos, van a volver a necesitarnos, nos van a volver a dar la palmadita en la espalda para que sigamos trabajando, pero el sueldo sigue bajo, el sueldo sigue bajo y no se llega a fin de mes. 6.000 pesos es de aumento para la gente del escalafón general, mientras que para otros es de 40.000 y 60.000. O sea, estamos hablando de sueldos muy bajos, por eso nosotros pedimos al gobernador especialmente que mire, que mire, que se asesore bien con qué sueldo nos están pagando, porque estos adicionales son un parche, son no remunerativos, no bonificables, no van a ir a la jubilación. Imagínate, nosotros estamos en edad de jubilarnos, ¿con cuánto no vamos a jubilar? Con esos básicos no vamos a llegar a nada. Pero acá se hacen muchísimas cosas en este hospital de nivel 2 que nos pagan como nivel 3. Acá se hacen cirugías, acá se hacen los hisopados, las chicas en ningún momento dejaron de trabajar, el hospital en ningún momento cerró las puertas, o sea, se sigue trabajando. Acá es el único hospital en el país donde se operan tantas vasectomías. Por ejemplo, ¿sí? Pero no, y después a nosotros está todo bien, todo bien, pero la plata no pasa nada. ¿Se plantearon todos estos temas? En su momento vino el ministro de Salud. ¿Se plantearon todos estos temas? ¿Qué es lo que le dijo? No podemos decir, no podemos decir. Es político esto, ¿sí? Nosotros, sinceramente lo que el ministro dijo es que él no necesita enfermeras, que enfermeras tiene un montón, ¿sí? Pero está bien, si va a desmerecer a las enfermeras, a mí me encantaría que un día trabaje el hospital sin enfermeras y sin el resto del equipo de salud como los están inguneando.